Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundir nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, debes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame ¿A dónde vas? A caminar ¿Puedo ir contigo? ¿Por qué no? Camila Te prometo que me voy a portar bien Déjame ir contigo Por favor Sí Muy bien Después de usted, princesa Te prometo que me voy a portar bien Por un momento pensé que había otra sorda en la casa Te estuve golpeando la puerta Lo siento, lo que pasa es que he tenido la música todo lo que da ¿Y? ¿Y qué? ¿No me ves más flaca? No Te veo más cornuda ¿De qué estás hablando? De que te están robando a tu marido, chiquita Te están robando a tu marido Camila ¿Por qué te sientes tanada? Porque nadie piensa eso La gente a veces tiene miedo Y por ese miedo hace cosas Cosas absurdas ¿No? Nunca he visto un chiquito con síndrome de Down En el colectivo Es como que nadie lo quiere mirar Como si ese chico molestara Y en realidad el chico no molesta Somos nosotros los que estamos mal con nuestra conciencia Y nos da vergüenza mirarlo a los ojos O sea, hablamos, hablamos Pero no hacemos nada O sea, hacemos un programa de televisión Una vez por año Para recaudar fondos Y con eso compramos tranquilidad Una tranquilidad que nos sale a razón de un dólar el bono Un dólar o un paquete de leche Da igual Es que en el mercado de los hipócritas Sale muy barato comprar tranquilidad Por eso esto que Es para que no te preocupes Por cómo te miran Si no Trata de disfrutar Lo que eres Porque eres inteligente Eres hermosa Ay Ok Bueno, está bien Eres espantosa Eres horrible Eres fea Pero si mi jefe me dijo que Sebastián es gay Y tú te lo creíste Pero esto me dijo que tiene un novio Ay, pero no puedo creer que seas tan... Ingenua ¿Entonces? Entonces te engañaron como una tontita Te vendieron un buzón Con vereda y todo Este enano capaz de cualquier cosa ¿Estás segura? Siempre me pareció que Sebastián tiene cara de mariquilla Cara de mariquita Cara de marmota Ojo Es un amor de persona Es amoroso Sí, claro Ya lo voy a agarrar a ese pervertido asqueroso Camila ¿Cómo es? Eh... Estar sordo ¿Quién? Si yo... Ya lo... Yo... Escucho Escucho igual Nos latimos al agua Como... Ah, sí Sí, cuando... Yo estoy debajo del agua Como cuando... Es más o menos Y... ¿Puedes escuchar los latidos de tu corazón? Y los míos Samura Eh... Digo, encanto Mi diosta ¿No sabes si el jeficito dio señales de vida? ¡Digenerado! Se habrá querido Que me lo quiero levantar enano ¿Quiere volver? Camila Necesito que me entiendas Lo que te quiero decir Camila Me vuelve loco La idea De que seas La novia de Silvio No, Camila Camila, por favor Camila Yo sé que me quieres Y yo te quiero a ti Te amo Te amo como jamás amé a nadie Amigo No voy a permitir Que se rían en mi propia cara ¿Ya llegaste, cretina? ¿Eh? ¿Dónde estuviste con mi marido? ¿Eh? Vamos, contesta Vas a tener que aprender lenguaje de señas, Rosarito Esta juega al diálogo con Mimic ¡Preguntada! Seguramente estuvieron revolcándose por ahí, ¿no? ¿Eh? ¡No te vas a ninguna parte, atorranta! Antes me vas a decir ¿Dónde estuviste con mi marido? Seguro que comprándote un gorrito con dos agujeritos Basura Inmunda Basura Porquería ¡Ven para aquí! ¡Basura! ¡Inmunda! ¡Arrastrada! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que Rosario le está poniendo los puntos sobre las sillas a la intrusa ¡Manuel es mío! ¡Manuel es mío! Y no voy a dejar que una cucaracha como tú me lo robe ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Basura! ¡Prostituta! ¡Basura! ¡Basura! ¡Te voy a aplastar! ¿Y para qué voy a hacerme un líquido? ¡Ay! Para estar más linda todavía, mamá Todas las mujeres de tu edad se lo hacen y parecen de 40 Ya sabes que yo me lo voy con esas cosas Esta cara me ha acompañado toda la vida Y no voy a prohibirle que envejezca conmigo ¡Ay, mamá! ¡Eres una retrógrada! Por favor, querida ¿Qué pasa? ¡Me quiso horcar! ¡Esa cretina me quiso horcar! ¡Bien! ¡Su querida nietita! Yo sabía que esa chica nos iba a traer problemas, mamá ¡Felicia! No te preocupes, querida Yo te voy a proteger No voy a permitir que esa desgraciada te ponga un dedo encima No me vengas con mentiras de ese tipo porque no voy a tolerar ¡Mentiras! ¡No son mentiras! ¡Esa mujer me odia! ¡Me odia y me quiere matar para quedarse con mi marido! ¡Ay, mamá! ¡Qué horror! Me quiere matar Me quiere robar a mi marido Mamá va a estar en Caracha, me quiere matar y me quiere robar a mi marido Tienes que echar esa basura de esta casa, mamá ¡Pobrecita! Aquí Aquí dormía tu padre cuando era soltero Nadie ocupó este cuarto desde que él se marchó con tu mamá Durante unos años Yo lo mantuve intacto No se esperaba que algún día volviera Así somos las madres Así somos las madres Estoy decorando este cuarto para ti ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Manuel, eres mío! ¡No voy a dejar que una cucaracha como tú me lo robe! Tú no tienes nada en esta casa Dormes en una cama prestada ¡Tienes una abuela prestada y una historia prestada! ¡No tienes nada! ¡No tienes nada! ¿Me entiendes? ¡Nada! Es un grave error Se me quiseyorum ¿Qué? ¿Te mintió? Yo solamente quise pasar un buen ratito, además. Ella te contó que te hiciste la loquita para aprovecharte de su inocencia. Y bueno, fuiste tú el que pensaste con eso de que yo era gay. ¿Cómo no es la verdad? ¿Lo hubiese visto en bikini, no? ¡Qué monumento, qué pedazo de mujer! ¡Qué fuerte que está, nano! ¡Qué fuerte que está! Sebastián, no hace falta que disimules conmigo. Yo comprendo que no te gusten las mujeres. ¿Cómo hinchas con eso, eh? A ver, Maci, dime la verdad. Mira, yo. ¿Te parezco que...? No le veo la gracia. No, no, señorita. No le puede hacer esto a la señora, por favor. Muy bien. ¡Bravo! La gran farsante termina con su actuación. ¡Bravo, bravo! ¿Qué pasa, querida? ¿Quieres decirme algo? Claro, cierto que no tienes lengua. Eh, señorita, por favor. Señorita. ¿Qué hacemos ahora? Ahora comeremos perdices, Gotardo. Perdices. ¿Qué le pasa a tu hermano? No sé, el máximo últimamente no está bien. Parece que no le gustó nada el chiste de que yo era gay. ¿No será que...? ¿Máxi? No. ¿No? Mirá que hay una canción de Blades que dice... La vida te da sorpresas, sorpresas... No, no, no. No creo. No, no me creo. Hablando de sorpresas, ¿le diste las declaraciones de la gorda del collar? No. ¿De qué las tengo? Dice... Me siento muy feliz que un recuerdo que me legó mi madre le haya devuelto la sonrisa a miles de niños necesitados. Se puede que le haga la vida. Sí, señor, no estoy. Que me llame a la noche de casa. Hola. Hola. Amalia. Qué gusto escucharla. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo que se fue? ¿Se fue tu mujer? ¿Se fue tu mujer? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué? ¿Se pelearon? No, esta... No se preocupe, Amalia. Sí, yo me encargo. Hasta luego. Que Zamora me suspenda las entrevistas de hoy. No, no, yo no se lo digo. Díselo tú. Yo a esa mujer no le hablo. ¿Quiere que me reviente de otro cachete? ¿Qué pasó? No, no, para nada. No sé nada. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? A ti no te hablo nunca más. Traidora. Creí que eras mi amiga. Y me arruinaste el pastel. Y bien rico que estaba ese pastel. ¡Pero un puto un cuerno que sea el ministro, Cintia! Cuando no estoy para nadie, no estoy para nadie, ¿ok? Perdona, ¿qué estaba diciendo? No hay caso, viejo. La mujer esa quiere medio millón de billetes. Y exige que se lo lleve yo en persona. ¡Eso es una extorsión! No. No, yo más bien diría que es un negocio. El silencio es lo más caro para comprar, ¿no? No, no le voy a dar un centavo. No, no, no. No sé, no sé. Como tú quieras. Pero... Yo creo que el riesgo es muy grande, ¿no? No, yo no le creo a esa mujer. No puede hacer nada contra mí. ¿Qué? ¿Tenían hacerme una cámara de fotos esa noche? No, no, no. Yo no voy a entrar en ese juego, vija. A mí nadie me toma por estúpido. Te envidio, querida. Realmente te envidio. Para tejer hay que tener una paciencia que yo no tengo. Lo que pasa es que tú, para calmarte los nervios, haces cosas que yo no hago. No mientas, querida. No mientas. Bien que al peladito ese te lo llevaste a la cama. ¿Cómo se siente uno revolcándose con la servidumbre? ¿Por qué no te vas un poco al infierno? Ah, ¿era usted? ¿Qué tal, Perkins? Usted siempre tan cordial, ¿eh? Quiero ver a la señora mayor. Voy a ver si lo puede atender. Bonito día, ¿eh? No sé qué tiene de bonito. Bueno, el... El... Perdón. ¿Fuma? No, no, no fuma. Hace bien. Porque no es bueno para... Yo tampoco. ¿Y para qué tiene esa cigarrera? Bueno, bueno, para... Para convidar. Uno no tiene por qué perder una ocasión de ser un caballero ante una hermosa dama como usted. ¿Usted me está tomando el pelo a mí? No, 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 por favor. No lo interprete mal. Su cabello es hermoso como para acariciarlo. No me diga nada. No me diga nada. Eso que usted está tejiendo es para su hijo. No, no, yo... Yo soy soltera, ¿no? Ah, soltera. No fuma. Bonita. La candidata ideal. ¿Candidata ideal para qué? Bueno, para... Para... ¿Para cuándo vendrá el Perkins, no? Con usted quería hablar. ¿Qué le respondió? No lo puede atender. Ajá, no me puede atender. Bueno, no importa. Tráigame un té, por favor, Perkins. ¿Un té? Sí, sí, un té bien calentito y con bastante limón. Soltera. Lleguma. Bonita. Cami, por eso no te preocupes, ¿eh? Maripá se vuelve a cambiar de habitación y listo. ¿Por qué te fuiste de la mansión? ¿Quién te hace sentir un extraterrestre? ¿Quién? ¿Qué... ¿Cómo eres? ¿Que eres muda, pero no marciana? Sí, sí, ya lo sé. No, no. Nadie te trata como una idiota, Camila. Si tú ya sabes cómo es la gente. ¿Eh? Ellos pretenden ayudarte. No, está bien. A veces algunos exageran y... hasta quieren acompañarte al baño a hacer pis, pero... Ya sé que puedes arreglarte las zonas para muchas cosas. Pero para otras, no. Necesitas una mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camila. Nadie te trata como una muñequita de cristal. Mirá. Una vez me encontré con un amigo de la infancia, ciego. Mariano. Bueno, nos encontramos y quedamos, arreglamos para vernos de nuevo. Cuando nos despedimos, le dije... Nos vemos. Me morí de vergüenza. Le pedí disculpas. Y me explicó que con otros ciegos, también se despide diciéndose... Nos vemos. Ahí, yo me di cuenta que de lo único que yo tenía que tener vergüenza... era de mis prejuicios. Está Nano. Quiere hablar con Camila.